Se viene la cagada que hicimos. Para entender este vídeo os voy a dejar en la descripción la primera parte que fue el vídeo anterior. Esta anécdota es una de las más duras que pasé en la instrucción, pero luego llegué a mi destino y pasaron cosas más heavy. Si queréis saber más de mi pasado militar, contando anécdotas militares, apoyar este viva muerte. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Yo soy J. Dalmao y en el día de hoy tenemos la continuación de la cagada que hicimos. Cada estaca tenía un color y un número. Que dos de las cuatro estacas que tenían ellos coincidían con las nuestras. Estábamos a punto de hacer una de las mayores cagadas. Pensábamos que cuatro mentes pensaba mejor que dos. Era imposible que se enterara alguien. Estábamos en mitad del campo y nos habíamos separado a por las estacas. Pues resulta que dan el resultado a todos los compañeros menos a mi binomio y a la otra pareja. Y en ese momento nos miramos y decimos... Algo no va bien. Al cabo del rato nos fueron llamando uno por uno para que entráramos en la carpa y habláramos directamente con el brigado. Cuando dijo mi nombre, los huevos se me pusieron de corbata y el estómago se me puso del revés. Pero ahí voy yo, aún sabiendo que la había cagado, había que mantenerse firme. ¡A la orden, mi brigada! El brigada no dice nada. El brigada te mira. Simplemente te observaba. Te miraba como diciendo... Chaval, la has cagado, pero bien. Pero ahí estoy yo. Pese a saber que la había cagado, no me quedaba otra que mantenerme firmes. Hasta que el brigada dijera algo. En ese momento, Dalmao, estamos de maniobras y no estoy para tonterías. Tenemos dos opciones. O te vas a cenar con tus compañeros y cuando terminen las maniobras hablamos en el cuartel. O te vas ahora mismo con tus cuatro peleles de compañeros y repetir las pruebas, pero esta vez solos. Así arregláis la cagada que habéis hecho. En ese momento serían las 11 de la noche y ya lo siguiente que tocaba era dormir. Yo lo único que quería era cenar y dormir. Bueno, cenar ya me daba igual. Yo quería dormir. Estaba reventado de estar todo el día buscando los cuatro puto puntos de las estacas de los mapas. Pero nadie quería hablar con el brigada cuando terminaran las maniobras. Los cuatro. Dijimos que sí. Y vamos a ir solos a por los cuatro puto puntos en el mapa. El brigada nos volvió a dar un mapa diferente a cada uno, con puntos diferentes, no tenían nada que ver. Y su idea era que una vez que encontráramos los cuatro puntos, nos iríamos a dormir. Contra antes lo encontráramos, antes descansaríamos. Bueno, pues ahí vamos los cuatro capullos listillos en busca de los cuatro puntos del mapa. De noche no sabía nada, con la linterna pues te podías defender. Sí, tenías pilas porque a mitad de la noche a mí por lo menos se me acabaron las pilas. Y después de estar caminando durante todo el día por el mismo terreno, más o menos, ya te lo conocías. Pero eran puntos diferentes y aunque te conocieras el terreno, cada punto estaba tomado por culo uno del otro. Y estábamos reventados. Esa noche fue una de las más duras que pasé en la instrucción. Yo no sabía qué iba a pasar al día siguiente, si por lo que sea llegaba y no tenía los cuatro puntos del mapa completados. Después de un par de horas me encuentro con uno de los otros binomios y le pregunto, chaval, ¿cómo vas? Ese chaval estaba a punto de llorar. Si yo estaba reventado, ese estaba muerto. Me dijo que pasaba, que no quería seguir y que se iba a dormir. Yo lo animé, aunque estaba igual de reventado que él, pero lo animé a que encontrara aunque sea un par de puntos. Yo, encuentra dos puntos y vete a dormir, descansa y por la mañana por lo menos pues tienes algo. Me dijo que no. Se dio la media vuelta y desapareció en la noche. En las maniobras dormíamos en tiendas de campaña y cada uno dormía con su binomio. O sea, en cada tienda dormíamos dos. En mi cabeza solo tenía en mente que no podía volver a la tienda con menos puntos que mi binomio. Yo seguía buscando los puntos que me encontraba. Me quedaba dormido por cada esquina, bueno, por cada árbol. Pero yo seguí en busca de los cuatro puntos. En mi cabeza lo que más me jodía era que el resto de mis compañeros consiguieran más puntos que yo. Serían las cinco de la mañana y yo no podía más. Dije, hasta aquí hemos llegado. Llevaba tres puntos de los cuatro conseguidos en el mapa. Y dije, me voy a la tienda de campaña porque es que me voy a quedar aquí dormido. Y otro no lo encontraba porque, no sé, estaría ahí escondido. Lo habrían quitado, no sé, no lo encontraba. Me fui a la tienda y me encontré a mi otro binomio ahí dormido, medio muerto. Y yo dije, hostia puta, ¿este tío ha encontrado los cuatro puntos? Al despertar entregamos los mapas al brigada. El brigada me dijo, Dalmau, ¿a qué hora te has acostado? Mi brigada me acosté a las cinco y media más o menos. Y tengo tres puntos del mapa de los cuatro. Cuando pensaba que la había vuelto a cagar, el brigada puso la mano en mi hombro y me dijo, Enhorabuena Dalmau, eres el único que lo ha intentado de verdad. No has completado el mapa, pero has demostrado que lo has intentado aunque no pudieras más. Vuelve con tus compañeros. Dios, yo estaba muerto, era muerto en vida, pero esas palabras me resucitaron. Me envolví con mis compañeros y tenía ganas de, vamos, de caminar 200.000 kilómetros más. Os preguntaréis, pero Dalmau, ¿qué pasó con el resto de los compañeros? Mi binomio, en cuanto encontró dos puntos, se fue a dormir. Al terminar las maniobras, estuvo un tiempo arrestado sin poder salir del cuartel. Al otro que estuve animando para que siguiera en busca de los demás puntos, esa misma mañana dimitió y su compañero fue expulsado por ni siquiera intentarlo. Otro de los momentos duros era cuando pasábamos la noche solos. Pero en vez de convirtirse en uno de los más duros, en mi caso, se convirtió en uno de los más satisfactorios. Nuestro superior nos colocaba cada uno en un punto, teníamos que pasar la noche solos con nuestro viva, con nuestro saco y a la mañana teníamos que ir a la base. Esa noche que parecía dura, para mí se convirtió en la mejor noche que pasé. La pasé solo, mirando las estrellas, comiendo mi ración de combate y yendo por la mañana a la base tranquilamente. Me preguntáis si los que tenían un cargo superior nos puteaban. Esto es como todo en la vida. Como yo digo, el que es tonto con un Ferrari va a ser tonto con un Seat Panda. Y en este caso, el que es tonto de civil, es tonto de militar. Pero en este caso, si al tonto le sumas que tiene un cargo superior a ti, es más tonto todavía. Me he peleado en el ejército. He acabado siendo muy amigo del que me peleé en el ejército ya que nos arrestaron juntos. No me arrepiento de nada de lo que he hecho en el ejército. Bueno, sí, me arrepiento de no haberme sacado todos los carnet de conducir. Dentro del ejército tienes esa posibilidad. Por ejemplo, mi mejor amigo del ejército tiene todos. Tuve su carnet de conducir y tiene todo completo. Está feo que lo diga, pero era una auténtica máquina disparando. Era joven y tenía buena vista y un pulso de la hostia. Para hacer un buen disparo tienes que saber relajarte, tener la mente en blanco y sobre todo controlar la respiración. Esto parece sencillo si estás parado. Pero ya os digo yo que después de estar corriendo varios metros con la mochila encima, tirarte cuerpo a tierra y tener que apuntar a la diana y disparar no es nada fácil. He disparado con el CEDME. Que ese fusil era un desastre. O sea, para acertar a la diana tenía que apuntar para allá. He disparado con el fusil HK. Que después de probar el CEDME, eso era una auténtica maravilla. Con mortero. Con el LAC-40, que eso es un lanzaranadas que va encima de un Hammer. En el siguiente vídeo, si llegamos a los likes, os contaré porque esa fue mi sección. La sección de reconocimiento. Con la MG, que es una ametralladora. Con pistola. Con el C-90, que es un lanzacohetes que lanza una granada. Y creo que ya, si no me dejo alguno. En mi caso, los que estaban en mi compañía nos metían muchísima caña. Ya que los destinos de cada uno eran cuerpos de élites, como la Legión de Ceuta, de Melilla, cazadores de montaña o infantería ligera, que era donde iba yo. Todos estábamos juntos haciendo la instrucción. Si no me equivoco, en la instrucción nos levantábamos a las 7 de la mañana. Un compañero gritaba... ¡Compañía, Diana! Y en ese momento, todo Dios tenía que levantarse. No puedes decir, dame 5 minutos o pospongo la alarma. Haces la cama, te aseas, desayunas, que ya puedes darte pisa porque hay un baño grande, pero éramos 300 tíos. Y a las 7 y 45 teníamos que estar como un clavo para formar y pasar lista. Después de formar, sí o sí, todos los días nos íbamos a correr. En pantalón corto y camiseta corta. Da igual que lloviera, que estuviera nublado o que hiciera menos 50 grados. Antes de ir a correr, teníamos que formar, siempre alineados. Con el de adelante, mano derecha con el hombro derecho del de adelante y mano izquierda con el hombro derecho del de tu izquierda. Habían días que hacía tanto frío y estaba tan nublado, tanta niebla, que no veía al de adelante ni al de tu izquierda. Solo estaba deseando empezar a correr para entrar en calor. Eso sí, el superior que iba a correr con nosotros iba igual que el resto, en pantalón corto y camiseta corta. Ese tío era una máquina. Iba en primera fila, si se quedaba uno retrasado, iba atrás, lo recuperaba, formaba el grupo, volvía a estar el primero. Y, vamos, es que ahí no podías retrasarte, no podías quedarte tirado porque veías al mando ahí carro que tendría el tío 50 años, que aguantaba más que tú y por tus huevos tenías que continuar. Así se motiva a tus subordinados, demostrando que tú puedes hacerlo igual que ellos. Y esto sirve para cualquier trabajo. Si tienes gente a tu carro y quieres que te respeten, ponte en su pellejo. Hoy en día han cambiado las cosas para mejor. Desde cuando yo estuve, tienen mejor equipaje, más uniformes y mucho mejor material. Pero antes te daban un petate y te apañabas con lo que tenías ahí. Tenías dos uniformes, tenías una taza, tenías un chándal, una linterna... Y, bueno, lo básico para funcionar. Hoy en día tenía más facilidad para tener el doble de cosas. Después de correr nos duchábamos y volvíamos a formar con el Mimeta, que es el uniforme militar. Hacíamos orden cerrado, que básicamente es ensayar para el desfile. De nuevo tenemos que estar siempre alineados, pero esta vez es en movimiento. Tú vas moviéndote y tienes que estar moviéndote igual que el de delante, igual que el de tu izquierda. Si la cagas, tienes que corregir el paso. Y te aseguro que parece solo inútil ahí todos los compañeros haciéndolo bien y tú de repente ahí, con el fusil ahí, el paso ligero. ¡Perdidísimo! Cuando la cagabas, tu superior te cogía, te sacaba del grupo y te ponía a bombear. ¿Qué significa bombear? Pues que tenías que hacer las flexiones que hoy quisieras. Después tocaban clases de tiros, limpiar el fusil, maniobras, ejercicios de fuerza, de musculación y demás. Y a las 5, si no me equivoco, terminábamos y podíamos hacer lo que quisiéramos. Si no estabas arrestado, pues tenías la oportunidad de visitar la ciudad, en este caso Cáceres. Es decir, que Cáceres voy a tener que volver porque apenas conocí vuestra ciudad. Llega la noche. No recuerdo bien si eran las 10 o las 11, pero bueno, pasan lista y tenemos que dormir para el día siguiente levantarnos y vuelta a empezar. Pero os aseguro que 300 tíos, cada uno más volado que el otro, otro más bueno que otro, acababa liándola y por la noche, pues se armaba metes. Eso sí, todo Dios tenía que meterse inmediatamente en la litera y sin hacer el más mínimo ruido. Te aseguro que después de estar todo el día pegando barrigazos por ahí, dormías como un bebé. Por la noche habían 4 imaginarias que son los encargados de hacer guardia durante toda la noche. Esto iba rotando, cada día le tocaba a un soldado ser un imaginaria. El imaginaria básicamente lo que tenía que hacer era controlar lo que estuviera pasando y si había algún altercado se lo comunicaba al superior que estuviera de guardia en ese momento. Los imaginarias se turnaban cada 2 horas. Cuando terminabas tu turno de las 2 horas, pues ibas al siguiente imaginaria y le despertabas y le dices, chaval, te toca. Y ya se ponía él y tú te ibas a dormir. Y el cuarto imaginaria era el encargado de despertar a toda la compañía gritando Compañía Diana. ¡Compañía Diana! Pero Dalmau, ¿qué pasaba cuando algún iluminado la liaba? Porque imaginaros convivir con 300 tíos en una nave cada uno más volado que el otro. Pues que en ocasiones pasaba lo que tenía que pasar. Unos estaban de risas, otros se metía con otro y acababa molestando al resto de la compañía. Ahí está el pobre imaginaria llamando a la puerta, que no le queda otra porque si no se le cae el pelo a él. El guardia de turno que está al otro lado de la puerta, ya os digo yo que está tranquilo en el sofá viendo la tele, descansado, incluso medio dormido o dormido del todo. Y lo último que le apetece es que llegue el imaginaria de turno, llame a la puerta y le perturbe en su descanso porque 300 capullos la están liando en la nave. Y ahí está el imaginaria, ese chaval es un héroe, no sabe a lo que se va a enfrentar, no sabe lo que hay detrás de la puerta. Si un tío muy cabreado o un tío muy cabreado, mi brigada, hay altercados en la compañía. Ya os digo yo que el brigada no va a salir a arroparnos a decirnos, chicos, por favor, bajar la voz que me estáis molestando mi descanso. Siendo sincero, después de esa noche, pocas veces volvió a liarse en la compañía porque lo que pasó esa noche nos dejó marcados a todos. Lo que pasó esa noche os lo contaré la tercera y última parte de 50 anécdotas sobre mi pasado militar. 40.000 likes y todo el mundo suscrito para la tercera y última parte. Así que ya sabes, si no estás suscrito, suscríbete para que nos veamos en el próximo vídeo.